Esto es pura gasolina amigos, pura gasolina Bienvenidos a Skin Club compañeros, página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Bueno boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy volvemos después de muchísimo tiempo con los hackers al canal Como ya sabéis, se filtró el código del juego, hará como dos meses Y esto dio pie a una nueva serie en el canal que era buscando nuevos hacks Diréis, pero ¿por qué van a salir nuevos hacks? Quien tenga el código del juego y lo sepa modificar va a poder meter hasta bazocas, aviones, rectangulares, incluso cuadrados Pueden meter lo que quieran, tal cual, lo que quieran Y esto hizo que después de mucho tiempo todos los vídeos de esta sección fueran bestialmente apoyados Buscábamos nuevos chetos, buscábamos nuevas cosas De verdad, todos y con otros vídeos a muerte ¿Qué pasa? Que también esta nueva serie dio pie a otra serie en la que nos creamos una nueva cuenta Y jugamos contra hackers Me banearon muchísimas veces, la verdad, demasiadas incluso Un poquito de aire fresco a la vida Y hace aquí un calor que no se puede estar Revisando los últimos vídeos de esta serie me he dado cuenta de que la dejé de subir Porque la otra serie succionó directamente a esta Pero macho, que nos han metido una semana de baneo Habrá que, yo qué sé, solventar el problema Así que el día de hoy vuelve la serie de Overwatch al canal Como siempre digo, si queréis nuevo episodio antes de comenzar con este Ya sabéis lo que nos encontramos 15.000 me gustan las primeras 24 horas Y todo el mundo Suscribido Examinamos las pruebas Primer Overwatch del día de hoy Nos vamos al mapa de miras Y hay que decir que gracias al señor Lo de la nueva cuenta me ha dado La opción y la percepción de ver los hackers en primera persona Y saber lo complicado que es pelear contra ellos Tenéis vídeos de la hostia en el canal, de verdad De matando peonzas De ganando hackers De me reportan y me banean 7 días Bueno, mapa actual Estamos Ahora mismo Uf, qué mocha Ya no me gusta Ya no me gusta Es que un disparo y una mocha Que no me ha gustado Y diréis, pero tío Ya en la primera, joder Le estaba apuntando a los huevos Lo quería dejar estéril Wow La movilidad de este hombre Es como de mi bisabuelo, ¿no? Vale, bueno Vamos a ser honestos con nosotros mismos Este tío Nuevos hacks No lleva Lo que sí que lleva es un hack del horror O sea, da igual que apunte al hombro A la oreja Al tobillo O al pie Que la mocha es directa Situación actual Estamos de lado terror Se ha puesto Bunihop Dime que te has puesto Bunihop Y así empezamos a hacer dudas Se queda parado Cuidado Cuidado que a mí estas cosas Es como en el momento Y va a piquear conector Pero ha dicho No me la voy a jugar Que me van a piquear ventana Y se me lía Va, va vastísimo Va muy fuerte y directo Bueno, la situación actual de la partida Era mapa de minas Estamos de lado terror Vamos perdiendo la partida Pero lo importante de esto Es que hay que ganarla como sea Así que yo Que soy el señor sospechoso Y que voy más cargado Que mi prima La edad del pueblo Ojo La coja No la ciega Pues nada Me hago tres petardos A través en la cabeza Si es necesario Para ganar esta ronda Y ponernos equitativamente En igualdad 11-11 Para todos aquellos nuevos Al fin de la partida Nos van a poner Una especie de test Una especie de juicio final Para este señor En el que Nada Lo de las mochas Me gustaría pensar Que no lleva en hack Y que solo lleva wallhack Pero es que se cubre perfecto Está jugando O sea Es como el mejor jugador del mundo Referente a timing Piquea Donde tiene que piquear Dispara cuando tiene que disparar Y lo peor de todo Es que da igual Donde dispare Que la mocha Se viene asegurada Así que vamos a rezar Porque a partir de mañana A las 12 de la mañana Tendremos el funeral De avestruz Que falla la primera bala Pero la segunda Se la va a meter Entre pecho y espalda Ay Clava Pa' ti Dos contra uno Nada Es vastísimo Es vastísimo Es muy geo esto Me estoy poniendo muy nervioso Vamos a ver Una cuerda aquí Para horcarnos Pues nada Está claro que quiere ganar la partida Lleva 60 puntos O sea Lleva 60 puntos O sea Lleva 60 puntos Es una persona Que no está muy experimentada En el juego Está claro Se olvida de la ventana Y yo Wow Va Venga Pa' que vuelvas A que te la meto a través A que te la meto a través Bueno Por lo menos No es el típico Supercantoso Que Joder Los que llevamos tiempo jugando Esto lo vemos muy claro Pero igual Los del otro equipo No lo ven tan claro Y sin embargo Intenta como disimular Las kills esas De locos En las que Nos está cortando Es que Veis como Apunta cuando le van a piquear Va a ir del tirón Bueno Por lo menos Lo ha metido en el pecho Es la primera kill Que vemos de solo pecho ¿Dónde está la bomba hijo? Vamos Espabila Espabila Va Que te quedan 30 segundos todavía Si F2 Vamos a darle un por 4 No me ha dejado darle al pausa Bueno Pues acaba de palmar la ronda Dos tíos en B Tres tíos en A Uno en conector ruseando Que avanza por main Se vuela al primero Voy a ir derrotando para B Él ya sabe que ahora mismo en B No hay nadie Esto es lo que os digo O sea Si es inteligente En vez de O sea Yo os voy a ser honesto Y esto no es juzgar Que utilizar hacks está bien Soy el primero Y lo sabéis Que los juzga Y que los critica Pero Si voy a utilizar a hacks Os prometo que a mí no se me notaría Porque Joder Jugaría igual Con la diferencia Madre mía Te has puesto nervioso de ver a tantos ¿Eh? ¡Wow! 12-12 Ojo como gane CT Ha ganado CT Se te está liando hermano Se te está liando Ojo la peonza Cada ronda que pierde Se nota un poquito más Que va cargado Porque obviamente tiene que ganar Equipo CT Ruseando main Dos de ellos El número 8 Emu Está perturbado Loco de la cabeza Ruseando Pero bueno Que ya está en terror Vale Matarán al primero Hostia Que tan más bonito Si no fuera conchetos La verdad Conchetos pierde un poco la gracia Hostia Es vastísimo verlo con diger Vale Planta la bomba en B Esto es el 13-13 Me da a mí Que nos van a dejar Con toda la mierda en la boca Sabremos quién gana esta partida Porque vuelven al empate O sea 10-10 11-11 12-12 Y esto obviamente 4 contra 1 Emu Que ha sido el jugador Ruser Está ya en apartamentos De B Este lo va a ver Lo va a ver en 0 coma Y va a decir Pues hasta aquí Ya lo está viendo Yo creo que ya lo ha visto Ya lo ha visto del tirón Ahí está Lo está viendo Va a apuntar Antes de piquear Es muy Muy feo Muy cantoso Y bueno Pues sobre todo Siempre lo digo Los hacks Se notan sobre todo En la gente Que lleva muy poco tiempo jugado Que no sabe Cómo disimular El que le venga uno rápido Y dice Bueno pues voy a apuntar Por si acaso O sea Tú no puedes apuntar Solamente donde está la gente Tío O sea Que se te nota a nivel Dios Speedy ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Estamos bien Me alegro Me alegro Yo sobre todo Acuérdate que si te portas bien En este vídeo Lo y estás muy bien Esta noche Te daré para cenar Una latita de gato De las que tantos te gustan Campeón Oye si que rico papi Bueno fácil Apunto al cuello Pero es headshot Es vastísimo Bueno pues 14-13 Terroristas Ganando El hacker Sacándose Pues el trasto 33-18 Creo que iba 18-15 cuando hemos venido También hay que decir Que cuando nos salga Todo el libro de las cosas Que tenemos que juzgar o no Hay cuatro cosas Einhack Disparo a la cabeza Ayuda de tiro Como lo queráis llamar Wallhack Se ve a través de las paredes Otro tipo de trampas Que suele ser Siempre unihop Otro tipo de hacks Cosas raras que veamos En plan Ah tío ¿Esto qué es? Y luego está conducta molesta ¿Qué conducta molesta? En Counter Strike En los hackers Hostia que mucha Es muy vasto tío Es que es vastísimo Mira Dos contra dos Se queda parado Se queda parado Se ha vuelto a activar Los chetámenes ¿No? O bueno Se los ha configurado mejor Va y el fuego ya Te lo tiro a ti Porque ya sé dónde estás Yo te lo juro A mí me toca Contra un hacker así Y hago lo posible Porque lo echen tío O sea Tiene que tener colegas Que hay mucha gente Que hace eso Avisa a un colega Utiliza los hacks Y ellos no lo utilizan Y no le pueden decir nada Y así les hacen busteo Es vastísimo O sea El prefalle Y el tap Que le va a meter Y encima han ganado La partida Ni lo sé Trampas de precisión Demostralo más allá Trampas de visión Demostralo más allá Otro tipo de trampas Progres insuficientes Y conducta molesta Progres insuficientes A chuparla a la venta El nabo Una cuenta menos Amigos Bueno Tenemos el segundo overwatch Vamos al lío Descargamos las pruebas Ojo lo que se puede venir aquí Por favor Carga muy rápido Carga muy rápido Puede ser compañero ¿What? Pero se ha cargado Toda puta hostia ¿O no? Bueno en el calentamiento Me parto O sea empezamos fuerte ¿Sabes lo que te digo? Cuando estamos en el calentamiento Y ya lo han reportado aquí Es porque de verdad Va hasta la muerte Bueno Comienza la partida Vamos a darla por cuatro Wow Va directo donde están Va directo donde están Le está esperando No pique a otro lado Él sabe ya donde está Perfectamente El piqueo va a ser perfecto Lo está buscando Ya sabe donde va el otro Lleva Lleva wallhack Lleva wallhack Einhack de momento No voy a poder decir Porque Tener Wallhack Te da muchísima ventaja Y lo digo en serio A dar mochas ¿Qué pasa? Que mucha gente que utiliza wallhack Al saber por dónde te van a piquear Y cómo Y de altura Puedes literalmente piquear a la cabeza Y hacer muchos más taps Pero claro Aquí lo vamos a ver Lleva Lleva Einhack también Cascabel Que palma Hostia Que tanto sé tío Y lleva Bonihop ¿Habéis visto los saltos tan perfectos? Bueno ¿Veis? Como no falla ningún salto Y va súper rápido Muy descarado Que feo por tu parte Tenemos por fin La gran diferencia entre hackers El primero Un tío Que bueno No es muy bueno jugando Pero dentro de lo que cabe No Va a lo loco Matando a través Porque dice ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Joder Que menos que no se note tanto Este es el claro ejemplo De me da igual Que se note que llevo chetos Voy a pegarlas Una detrás de otra Y de esta manera tan trágica Mira, mira Bonihop Para que vuelvas Hostia Hostia Vayáis Bueno La han quitaréis en la cara Pero es la gran diferencia Y por cierto El Bonihop Si que se considera Por supuesto Otro tipo de hacks En dos rondas Tás bola a nueve En una tás hecho un ace En la otra tás bola El primero otra vez El segundo Dale otra vez Si total Si ya te da igual El tercero El cuarto Y el quinto como siempre Esta FK Se va haciendo Bonihop Para matarlo del tirón Y aquí lo tiene Se va a hacer el ace Y se hace el ace Muy buena Sospechoso Para nada Se nota Que vas cargado Para nada Se nota Alegues Que eres buenísimo Yo de mayor También quiero ser como tú Es buenísimo De verdad Buenísimo Lo voy a agregar Lo voy a agregar Para echarme un dos para dos Porque Tío Yo estoy a punto de subir a global No soy capaz Pero es que Tiene una visión de juego Dice Seguro que está por aquí Bueno Burro Burro de su equipo Wow Es que ni siquiera la has visto En tu cámara Ojo El 16-0 16-0 En 5 rondas Recordadme Que lleva Bonihop Que no se nos olvide Reportarlo por todo Bueno Pues me voy a ir haciendo Bonihop Hasta punto de Mira como piquea Donde está Sube para arriba Yo pique arriba Por si acaso Sube O sea Se tira abajo Piquea abajo Otra vez Todos son headshot Delta igual se ha cargado Del otro equipo Bueno Buen tap en la cabeza De verdad Se nota que Lime Has estado calentando Muchísimo tiempo Te la pega Uf Ojalá mueras Y otras 3 kills 19 kills Inspección al hiper bestia Se lo está gozando Su colega lleva Bonihop ¿Cómo se llaman? Gorrión Gorrión lleva Bonihop también Dale otra vez Claro Uno Dos Y el tercero lo tienes también Buenísimo De verdad Que triple más guapa Mira Lirio Cuatro petardos más 23-0 Sospechoso Sospechoso Primero Venga Headshot Segundo Ni te he visto Pero te la pego Porque me da igual Voy volando Pío Dígal Hago un par de buni Cascabel Wow Ya esto que es chavales O sea Venga hasta lo Es que ni te reporto No merece ni la pena Ni la pena merece Trampas de precisión Demostramos allá Trampas de visión Demostramos allá Otro tipo de hacks Demostramos allá Y conductamos estas pruebas insuficientes Leanlo güeyes Leanlo Que yo sé que vais a decir Es que tío Yo no sé cómo Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo Enviamos veredicto Dos cuentas a tomar por culo Y como os he dicho La gran diferencia De un tío Que más o menos Los intenta disimular Con este La cantidad de kills Que te puedes llegar a hacer En 5 o 6 rondas Y se ha hecho 20 y pico Así que nada Mis deberes están hechos Faltan los vuestros 15.000 me gustan Las primeras 24 horas Para nuevo episodio De Hackers en el canal En los próximos días Nos vemos Se felices Y hasta la próxima Adiós